La tinción de Sheffer Fulton es una técnica diseñada para teñir cualquier endospora presente de color verde y cualquier otro cuerpo bacteriano de rojo. La tinción principal se realiza con verde malaquita y la contratinción con safranina. El procedimiento se compone de los siguientes pasos. Disponer un frotis de la muestra problema en una gradilla de coloración y cubrir con una solución acuosa de verde malaquita al 5%. Llevar a baño maría por 5 minutos. Si durante el procedimiento se evapora la solución de verde malaquita, se debe agregar más, ya que el portaobjetos debe mantenerse saturado. Lavar con agua destilada. Añadir safranina por 30 segundos. Lavar y dejar secar. Por último, se observa en el microscopio A40X y 100X. Esta técnica de tinción se usa para identificar bacterias esporuladas generalmente pertenecientes a los géneros Bacillus y Clostridium, algunas de las cuales son patógenas. Al observar así en X, las endosporas se aprecian de color verde, dado que la solución verde malaquita penetra en las células en presencia de calor. El resto de la célula bacteriana se tiña con el colorante secundario y se observa de color rojo. Tinción microquímica con negro de Sudam B. Esta técnica señala una variedad de lípidos intracelulares en los microorganismos, incluyendo grasas neutras, fosfolípidos y esteroles. El procedimiento es el siguiente. Se dispone un frotis de la muestra problema en la cubeta de tinción y se aplica el colorante negro de Sudam B por 1 a 15 minutos. Se escurre y se seca con cuidado de no tocar la muestra. Se cubre con xileno mediante goteo. Se deja escurrir y se seca. Nuevamente con cuidado de no tocar la muestra. El paso anterior se repite. Se realiza la coloración de contraste con solución acuosa de safranina del 0,5%. Se lava, se deja escurrir y se deja secar completamente. Por último, se examina el microscopio. Al observar la muestra en el objetivo 100X, el pigmento concentrado produce un color negro para aquellas reacciones positivas. ¡SUSCRIBETE! RICUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! DANFIITAS TREES